CARTO Mistling ¡Bien, bien, bien! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Bien, bien! ¿Dónde más cuesta? ¿Dónde más cuesta del cuero o qué? ¡Ohh! ¡Ahh! ¿Dónde más cuesta, hijo? No se me cuesta, mira. Bueno, ahí no, porque caía. No va a repetir la de venir. No tenía que ir. No tenía que venir, pero el caño no creo, ¿no? Por los caballos. No, esa fue la calle de la Torre, imagínate. ¿No la pedí lo para arriba? Sí, la pedí lo para arriba. Sí, la pedí lo para arriba. No, no la pedí lo para arriba. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video